Luego de varios kilómetros recorridos en el que visitamos Oaxaca y el maravilloso pueblo de San José del Pacífico, llegamos a las bellas costas de Oaxaca, para ser específicos, Mazunte, lugar en donde descansaríamos un par de días e iríamos a conocer Punta Cometa, donde se aprecian los mejores atardeceres del océano pacífico, pero algo inesperado me ocurrió. El día de nuestra llegada terminé en el único consultorio médico de Mazunte, debido a que cortando un aguacate para nuestra comida me enterré en la navaja en el dedo y tuvieron que ponerme un par de puntos, me sentía bastante mal, la presión se me bajó y sentí que me apagaban la luz, pero por mi cabeza pasó el pedir a mis amigos grabarán todo el proceso, ya que de esta manera quedaría documentado dicho acontecimiento, el cual no me permitiría poder nadar, pero sí apreciar sus bellos paisajes y disfrutar del hermoso sonido del mar. Bueno después de mis puntadas que me tuvieron que meter, comimos el atún que estaba preparando y bueno, venimos ya camino hacia el mirador de Punta Cometa, son 15 minutos, de 15 a 20 minutos caminando, entonces vamos a ver lo que alcancemos de este atardecer. Hoy en día Punta Cometa es un recinto ecológico a cargo de la comunidad de Mazunte, el costo de la entrada es aportación voluntaria, la cual se ocupa para la conservación de esta área natural, en la época prehispánica fue un lugar clave para los aztecas, los cuales desconstruyeron una pequeña muralla de piedra, a la cual hoy en día los lugareños la llaman el coral de piedra, también muchas personas mencionan que es un lugar de sanación, ya que de este lugar emana una energía indescriptible, y como dato curioso Dalai Lama mandó una vasija con cenizas, la cual significaba el pedir paz a nivel mundial. Llegamos al mirador Punta Cometa y de verdad es un lugar hermoso, mágico, 100% recomendado, ya saben como todos los lugares que visitamos, sin duda alguna tienen que venir y vivir esta experiencia, que está increíble y es algo que recordarán toda su vida. Al llegar al mirador nos sentamos a apreciar este bello atardecer que nos regalaba Punta Cometa, estos atardeceres sin duda me hacen reflexionar lo bendecido y agradecido que soy para poder compartir estos increíbles lugares con ustedes, por lo que los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejen un comentario de que les está pareciendo el video. Al caer el último rayo de luz tocaba regresar, yo les recomiendo traer una lámpara para su regreso y repelente para mosquitos. Y hasta aquí nuestro primer día en Mazunte, ya que aún nos esperaban un par de días más y por ahora toca descansar. Hey, ¿qué onda amigos? Buen día, el día de hoy nos encontramos en el faro de Puerto Ángel, venimos a ver el amanecer, volar un poquito del drone y visitaremos una playa nudista. Como ya lo mencioné, me encuentro en Puerto Ángel para poder apreciar un amanecer y visitar una de sus playas nudistas más famosas, Cipolite. Así que acompáñame en este segundo día recorriendo Mazunte y sus alrededores. Antes de que partiera del faro, llegó un señor ya grande y platiqué un buen rato con él. Y tengo la filosofía de los hindúes porque a mí me gustaba el yoga y todas esas cosas y la filosofía sobre todo. Y ellos a la verdad de ya cuando quieren retirarse se retiran del mundo, no se quedan con familia, con las riquezas ni con él, se retiran al bosque o a un amram que se llama un monasterio y ahí ya se dedican al segundo renacimiento que se llama, ¿no? Volver a reconstruirte con otra perspectiva más general, más general, ¿no? Más universal, ¿no? Ya no estás preocupado por el diario, el chisme diario, ¿no? Y tienes que atender muchas cosas y sobre todo si estás de profesional, esas cosas, tienes que meterte en el mundo profesional, ¿no? Y eso te consume mucho de tu tiempo vital. Y cuando llegas a esta edad ya tienes que cambiar de chip y lloras. Vámonos a otra. Me costó trabajo porque yo era perrón en mi profesión, ¿ves? Entonces tenía mi cargo personal y iba a congresos y mantienes una discusión profesional con gente a nivel internacional, ¿no? Y de repente apagas el chip de ese y renaces en otro sitio y te cuesta trabajo. A mí me dio depresión. Tuve como un año en depresión gruesa. ¿Ves? Que dices, chal, la cagué. Pero luego va entrando otra vez la vida. Cuando estás en depresión, nada rilla, todo eso. Está jodido, ¿ves? Te dan ganas de... Y este... Y no, este, poco a poco fui reconstruyéndome y ya ahorita ya. Ya, eso ya. Ya fue. Ya fue, ¿no? Y este... Y ahora ya vivo así como más en el este... Así como dicen los hindúes, más en contacto con este... Con esta inmensidad, ¿no? Que es el... Que es lo que nos rodea, ¿no? Porque volteas arriba y dices, ah, no está cabrón. Sí. Está cabrón. Sí, pues, forma uno parte de ese rollo y este... Y cuando uno está más cerca del... De morir, de despedirse, como que le va cayendo nomás el 20 de que, pues, este... No hay pedo. A veces, ¿ves? A veces, ¿ves? Sea lo que sea, este... Tú ya tienes la satisfacción de haber vivido, ¿ves? Morir para renacer. Crear la vida que deseamos y ser felices con ella. Nos dirigimos a una de las playas nudistas más famosas de las costas de Oaxaca, la cual lleva por nombre Playa del Amor, ubicada en Cipolite. Cuenta la historia que dos jóvenes se encontraron en dicha playa y se enamoraron. De ahí el nombre Playa del Amor. Bueno, estamos aquí en Playa del Amor, la primer playa nudista que hubo aquí en México. Si no estoy dando mal el dato, de cualquier manera lo corroboraré. Yo creo que es muy temprano, no hay gente, solamente hay una persona. Y la verdad es que es una playita muy chiquita, escondida. Es como si fuese una U, pues, las piedras la cubren, hacen que se cierre. Hasta aquí nuestro recorrido por Mazunte y su playa nudista. Si llegaste hasta esta parte del video, me ayudarías muchísimo si me dejas un comentario, me regalas un like y te suscribes si es que aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Gracias!